Hola chicas, bienvenidas a mi canal, para este video les traigo así este maquillaje y la verdad es que a mi me encantó mucho y he estado pensando en que quiero cambiar la foto que aparece en el perfil de youtube donde está la portada y todo eso, quiero cambiar esta foto y para eso recree este look que de igual forma se los quería como enseñar como lo hice, está super fácil la técnica y es super sencilla, es casi la que uso siempre y es así para esta vez aplique pestañas postizas porque quería hacer un look muy dramático y viéndolo desde lejos me gusta muchísimo como quedo, vamos a ver que tal es en las fotos pero me encanta mucho este look como quedo, se ve como muy bien me estoy como viendo al espejo y me gusta como se ve este tono de labios, antes de que me pregunten porque yo sé que lo van a dejar en los comentarios a ver si me encuentro y disculpen si ven este desorden pero es que mi habitación es muy chiquita y yo creo que yo ya los tengo aburridos de estarles diciendo ay que es que quería cambiar el fondo, quería redecorar, quería hacer esto siempre lo he querido, no quiero como que se vea un fondo feo ni que sea algo que otras chicas ya tienen así que he estado tratando de arreglar como todo esto pero es que mi habitación es muy pequeña el tono que tengo en los labios es un lápiz, simplemente usé un lápiz este es de la marca Nylane y es en el tono tropical y es así es súper bello a mi la verdad me ha gustado mucho y a pesar de que es mate no se sienten los labios resecos y eso es algo que me gusta mucho así que vamos a empezar para no hacer esta intro tan larga chicas vamos a empezar a mi este maquillaje la verdad me gustó muchísimo está súper bello y está súper súper sencillo de hacer este maquillaje lo quise hacer para cambiar mi foto de perfil de youtube como ya se los había dicho en la intro pero yo sabía o me imaginé que de pronto ustedes querían como saber cómo fue que hice este maquillaje o este look así que ¿por qué no? lo grabé voy a empezar con los ojos esta vez y voy a pegar unas cintas en la parte exterior del ojo para que quede como muy recto y voy a tomar una sombra de transición una sombra marrón que sea un tono más oscurito que mi piel para dar un poco de profundidad y esto me va a ayudar a que todas mis sombras se difuminen mucho mejor en la zona de lo que es el hueso de la ceja voy a tomar una sombra más clarita y voy a aplicarla en esta parte para oscurecer un poco más la cuenca voy a aplicar un tono más marrón más oscuro en toda la zona exterior y voy a ir difuminando hacia adentro y espero que la mayor cantidad quede como en la parte exterior para el párpado móvil obviamente todo lo tenemos que ir difuminando con un pincel limpio para el párpado móvil voy a tomar un tono como vino tinto pero este tono es como un rojizo oscuro es metalizado y no sé por qué en cámara se ve como un rosa oscurito en realidad es como un tono vino o metalizado así que bueno no sé por qué en cámara se ve así pero de igual forma me gusta como se ve en cámara se ve muy bonito en toda la parte central del párpado móvil o de la almendra del ojo lo que voy a hacer es aplicar un tono como más doradito para dar como ese reflejo de luz y que el párpado se vea o el ojo se vea mucho más lento voy a pasar a difuminar muy bien todo y en la parte externa voy a aplicar un poquititico solamente muy poquito de sombra negra para dar un poco más de profundidad y obviamente vamos a difuminar en la parte del lagrimal voy a usar un tono muy claro para dar luminosidad vamos a pasar a lo que es la base yo apliqué un sellador de maquillaje primero para que así el maquillaje me durara mucho más yo la voy a estar difuminando con una brocha a toquecitos así muy sencilla y chicas si esta base se ve más clara que mi tono de piel es simplemente por las luces pero en realidad me queda perfecta como el aro hace que toda la luz se concentre en mi rostro se va a ver mucho más claro voy a aplicar un corrector color salmón para difuminar o para cubrir más bien lo que son mis ojeras ya que hoy no pude dormir muy bien voy a tomar un poco de polvo suelto translúcido y voy a sellar ese corrector y lo que yo hago también es como en la parte de la mandíbula hacer para dar luminosidad voy a tomar este labial si es un labial y lo voy a usar como contorno me gusta porque este labial es mate así que me va a durar mucho más y voy a empezar a difuminar con una brocha el contorno lo voy a hacer donde siempre lo hago en los pómulos, la frente, abajo del labio para que se vea mucho más grande a los lados de la nariz y en el medio del arco de cupido para que se vea como más voluminoso vamos a difuminar muy bien y yo estoy difuminando con esta brocha que es muy muy chiquitica y me gusta una de estas brochas yo la refé las vi en un sorteo así que decidí comprarme una porque de verdad me gustó muchísimo quedé con las ganas como no sé cuándo la vi y dije bueno esto me puedo haber servido así que la compré para mí también voy a quitar el exceso de polvo que ya había aplicado y no se preocupen el rostro no queda blanco simplemente voy a quitar todo y voy a aprovechar de sellar voy a sellar el contorno con un polvo más oscuro que mi tono de piel o con un contorno en polvo simplemente y voy a sellar todas las partes que ya había hecho como el contorno líquido que fue lo que hice con el labial y para la zona de las pestañas por si ustedes no se habían dado cuenta me hice las cejas me hice la línea y para la zona de abajo de las pestañas inferiores voy a aplicar un poco de marrón oscuro voy a aplicar un poco de iluminador bueno voy a aplicar lo que es este rubor y voy a pasar al labial este lápiz es el tono tropical de nylon y es súper súper bonito y me ha gustado mucho apliqué pestañas postizas también y esto fue todo espero les haya gustado a mi la verdad me encantó muchísimo espero les haya gustado ustedes también nos vemos el próximo video y un beso gigante para todas ustedes no olviden suscribirse a mis redes sociales y en la partecita de abajo te dejo todas las redes sociales para que puedas seguirme y no te olvides de suscribirte a mi canal un beso gigante bye